Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, bueno chicas y chicos a todos, que ya me habéis puesto en algún comentario, yo también, las chicas y yo también beso, astromy boy bueno, pues nada, estoy viendo que es la época del calendario de apiento que todo el mundo abre calendarios de apiento confieso que yo no he comprado nunca un calendario de apiento, salvo una vez pero bueno, no fue para mí, fue para mi hijo, porque tenía 3 años en el cole regalaron un calendario de apiento de chocolate él no toma leche ni lactosa y entonces tuve que comprar un calendario de apiento apto para él lo tuve que pedir a Madrid, a David Fodi que si queréis lo dejo por aquí escrito, por si os pasa lo mismo yo ahora como esto estamos así, que si pedimetral, que si tal no sé si se puede pedir, no se puede pedir por lo tanto, bueno tampoco es una cosa básica y fundamental sino que es un caprichín de la temporada así que este año no lo vamos a pedir en cuanto al maquillaje no me he pedido nunca un calendario de apiento estuve el año pasado pendiente del de W7 que me gustó mucho, por aquí os voy a dejar una foto aunque tengo productos de los que salen ahí pues los tengo en talla grande no sé ahora mismo pero bueno, tengo los hurululu, tengo tal pero bueno, daba curiosidad por 13 euros y pico que por cierto, ahora está en maquillaje a 7,79 pero están agotados estoy ahí al quite, si alguna os enteráis por favor, hacérmelo saber de alguna de las maneras por Instagram, que aquí abajo os lo dejo o por aquí por los comentarios o por email, que sabéis que en la cajita de información tenéis mis datos pues eso, porque estoy detrás de él por un mero capricho, básicamente así que nada más entonces, bueno, no he pillado ninguno ni nada entonces he pensado hacer hoy un calendario de adviento a mi manera mi propio calendario de adviento pero a mi manera ¿cómo? pues voy a mezclar 24 cosas o 24 productos de los favoritos o imprescindibles del momento dos vídeos en uno como yo lo tengo, pues por ejemplo el día uno pues el día uno os voy a sacar una crema por ejemplo y os voy a decir, esta es mi favorita de tal, de tal, de tal, tal a ver qué os parece y antes de empezar el vídeo quiero dedicarle este looks a Lola Diaz que comenta mis vídeos y que, bueno pues que sé que me sigue, que me gusta y que la tengo cerquita porque, bueno, en fin así que nada más que muchísimas gracias y vamos a empezar con el vídeo ahora me vais a preguntar qué pintalabio os llevo no os preocupéis preocupéis, preocupéis bueno, digo que broma, eh pero lo voy a enseñar en el vídeo porque para eso lo he sacado para enseñároslo así que nada más empezamos con el vídeo pues el calendario de adviento tiene 24 días que por cierto este año no voy a hacer calendario de adviento en el vlog pero porque ya sabéis que el vlog lo tengo un poquito apartado pero tengo dos calendarios de adviento uno un poquito más a lo cutre y otro muy bonito que es kawaii ahora os dejo por aquí una foto y si visitáis mi Instagram en mi muro tenéis vais a diciembre del año pasado y vais a ver cada día el muñequito que tocaba con la frase motivadora o la acción porque los calendarios que yo he hecho de adviento pueden ser de tantas cosas o sea por daros ideas pueden ser de muchas cosas pues mis calendarios de adviento eran de frases motivadoras o positivas o que te hicieran reflexionar y de acciones pues el día 24 no pero el día 20 y tal ver una película de navidad porque el día 24 se supone que cenamos y no hay muchas películas ¿no? que veamos no nos da tiempo entre papá noel y tal y cual que por cierto yo soy de papá noel y de reyes magos aunque en papá noel siempre hemos pedido más regalos para tener más tiempo para jugar ¿vale? vosotros también hacéis eso en vuestra casa o en vuestra infancia porque me lo dejáis en los comentarios así nos vayamos conociendo un poquito más que también os voy a decir que muchísimas gracias a las que ponéis en contacto conmigo por el Instagram porque tenemos conversaciones más cercanas y nos vamos conociendo voy volviendo caras y situaciones ubicaciones en donde vivís de España o del extranjero así que muchísimas gracias también bueno que no me he liado más ¿no? se nota que estoy aquí casi en cuarentena no en cuarentena pero sí que auto entre comillas confinado salimos para lo justo y menos bueno vamos a empezar voy a empezar con el día 1 vamos a poner aquí día 1 a ver cómo acaba la cosa el día 1 os voy a enseñar una de mis colonias favoritas de Mercadona es esta me la recomendó Trópico de Cáncer mi queridísima Emi y yo he consumido la azul la verde la naranja la rosa y la rosa la verde y la azul me gustaba mucho pero es cierto que últimamente estoy consumiendo más esta de hecho la acabo de empezar en productos terminados tendréis lo que he terminado en próximos vídeos no sé cuándo porque esto es un lío de vídeos total que este me gusta un montón y si habéis visto mi Instagram también pues lo puse ayer o sea lo puse el sábado o el domingo en la rutina de noche en los productos que utilizo en la rutina de noche pues aparece este producto y me gusta mucho ¿qué hago cuando lo gasto? lo recargo de otras colonias o del gel hidroalcohólico este que utilizamos en casa así que esta me gusta mucho como día 1 de diciembre para empezar con motivación aspiración y todo lo que no transporta porque a mí los olores me teletransportan yo he contado que cuando fui a dar la luz a mi hijo me llevé mi colonia favorita que también la voy a dejar por aquí porque una imagen vale más que mis palabras aunque me cueste la vida editarlo pero sé que os gusta y yo me acuerdo que me la echaba y era como que me concentraba en el olor y los dolores eran como que un poco más llevaderos aunque yo soy muy aguanto bastante el dolor tengo bastante umbral en el dolor así que nada no sé cuánto vale un eurípico de mercadona por aquí está mi Yoko que a muchos a muchos os gusta verlo como día 2 y para cambiar de temática os enseño mis queridísimos taquitos de pulpo al ajillo sí me falta una cajita la cenamos ayer bueno cenamos es que cuando tomamos la tilla pues hay un día a la semana que nos gusta tomar la tilla pues yo me tomé la de pulpo está súper rica sé que algunas de vosotras al sacarlo en otros vídeos vlogs de este mes pasado la habéis comprado y la habéis enseñado por el Instagram María un besazo y mariquilla y bueno pues nada están muy muy buenos yo de verdad yo no era de latillas ni era de pulpo pero no sé que me está dando por el pulpo si estuviera embarazada diría que es un antojo pero no me ha dado por ahí así que como día 2 os enseño el pulpo más cosas veréis ahora luego lo que se me va a quedar al final del vídeo os voy a enseñar todo el tingla que tengo aquí eh para que veáis lo complicado que es grabar y preparar bueno quito el trípode que no sé ni para qué me lo he traído como 3 para variar un poquito os recomiendo el libro de el monje que perdió que vendió su Ferrari es un libro una fábula espiritual a mí me encanta me gusta mucho porque aparte siempre en algún momento de nuestra vida que lo necesitamos leer son libros que se pueden releer y que cada vez que lo lees sacas algo diferente y me gusta mucho es el típico libro que yo cojo notas bueno creo que de los 3 que os voy a enseñar este y otro cojo notas ya os diré cuáles me gusta coger notas y me gusta ponerlo en práctica en mi vida diaria así que 3 como día 4 voy a poner aquí día 4 lo digo para luego cuando edite yo saber que tengo que poner aquí abajo porque si no os voy a enseñar un montonazo de cosas y en fin como día 4 en mi casa no pueden faltar las velas ya os digo que estas del Lidl duran 2 días encendidas desde por la mañana hasta por la noche por la noche se apagan y al día siguiente igual 2 días te duran estas velas ¿vale? esta es de manzana y canela costaba 0,99 los compré a principios de noviembre finales de octubre pues no lo sé pero como tenía estas del Mercadona que también me gustan mucho pues tenía que gastarlas para poner esta así que he gastado la blanca que lo visteis en el Instagram cuando la puse pues ahora me tocará poner esta aunque tengo otras de Mercadona otras de las velas favoritas ya que estamos con las velas pues son estas de Mercadona este de este de casos de vainilla me da igual de vainilla que de flores que de tal yo me gusta tener las velas encendidas en mi casa todo el día si soy si me voy fuera a la calle no evidentemente pero si no sí que me gustan así que recomendadas esta tiene un poquito de purpurina muy más navideña lo veis ahí pero bueno que me da igual me gustan las velas y estas las recomiendo son de Mercadona duran mucho más y bueno pues en fin no se quemar plástico ni muchísimo menos ni nada vale ahora voy por el día 5 me tenía que haber tenido una libreta para saber el día 5 porque os he enseñado unas cosas 2, 3, 4 ahora voy por el día 5 vamos por el día 5 voy a poner esto encima de la cama da igual si luego veré el vídeo y tendré que mirarlo para atrás y para adelante para poner los días así que por el día 5 ¿qué os recomiendo con el día 5? pues bueno pues qué mejor que para estas fechas os voy a enseñar unos cuantos pintalabios rojos ¿qué os recomiendo? ¿vale? ¿cuál? recomiendo estos dos de pórpura por pita son de Pindá que ya están en Primor el número 11 y el 05 ¿cuál llevo yo? el número 11 Supernova mirad a ver ahí no y este es Nova que es un poquito más clarito espera que voy a hacer un swatch porque si no es una tontería ¿verdad? así para que más o menos aunque ya sabéis que en la cámara se comen los colores pero bueno os podéis hacer una idea son mates son fijos y no transfieren yo lo digo por si acaso aunque yo estas navidades las voy a pasar en mi casa mi marido mi hijo y yo y mi gata estas navidades son diferentes las cogemos de diferente manera mirad estos son los dos yo llevo esto de aquí cuando se secan se quedan mates y se quedan fijos como ya habéis visto un poquito la mucosa que se queda tal pues no lo repasamos y chimpum y no pasa ni media así que estos recomendados creo que son 3,99 en Primor pero como hace mil años que lo compré pues no me hagáis caso y si vais a Primor lo miráis por la página pues eso otros dos pintagabios que los voy a enseñar el mismo día 5 son estos dos son del Mercadona este es el de Briggi Briggi del año pasado que yo este año no me lo voy a comprar el de Briggi Briggi y ahora os enseño de cosas ahora os voy a decir una cosa que me he enterado y el mate que el mate ya sabéis que si me lo he comprado pero este es diferente el color al de este año que lo tendré por el neceser así que no os puedo hacer la comparativa bueno, sí que tengo aquí el neceser os la voy a hacer vale, ya estoy aquí mirad el 01 de este año el mate que madre mía madre mía para que veáis que bueno, son ligeramente parecidos pero no son iguales vale pero bueno un rojo en estas fiestas vale este es el de este año y este es el del año pasado este es como que es un poco más reseco al beige al inicial y este es como más hidratante pero bueno básicamente los dos son iguales esto cuando seque pues se queda fijo así que bueno pues un rojo más un rojo en nuestras navidades no puede faltar vale se me ha olvidado ah no, está aquí vale, vale, vale nada, continúo día 6 el día 6 ¿qué os recomiendo para el día 6? este limpiador facial de la marca Revuel es de pepino ya os lo he enseñado en otros vídeos ¿vale? y bueno es para una aplicación diaria en fin huele a mí me huele como a melón ¿no veis? es una espuma ¿vale? es una espuma y con esto te lavas la cara y ya está y huele a mí me huele a melón así como muy dulce no sé muy rico entonces esto me costó 1,99 en Primor ¿vale? y esto lo recomiendo que estoy un poco bueno encantada la verdad que estos juegos me gustan un montón son juegos que compré en Tiger este es mi favorito este a ver os voy a enseñar primero este estos son dados ¿vale? son 6 dados ¿veis? así a ver que os lo sé bien que se me traban las manos son 6 dados que vienen diferentes temáticas pues esto que es ahí un castillo por aquí viene un pozo por aquí una montaña ¿lo veis? aquí viene una sirena aquí un rey ¿qué es lo que consiste? podéis jugar en plan de pues tiro yo qué sé 3 dados si con 3 dados hago una historia o tiro 6 o tiro 4 ya dependiendo de pues eso nosotros solemos jugar los 3 por la noche algunas veces cuando bueno pues estamos así el saldo por la noche y digo venga vamos a jugar a esto o así por la tarde y la verdad es que nos gusta mucho le das mucho al coco a la imaginación a la creatividad y mola mola estos juegos a mí estos juegos me encantan son de Tiger los dos y luego tenemos este de las tarjetitas pues son tarjetas entonces tú tienes que hacer el sonido del tren como haría un fantasma ¿vale? esto por sonidos este de aquí arriba tiene una mímica ¿veis al muñequito de aquí arriba? pues tienes que hacer la mímica entonces hay mímica y hay sonido creo que ya está sí hay mímica y hay sonido ¿por qué compré este juego? compré este juego porque yo cuando hice lengua de signos me gustaba mucho y el lengua de signos cuenta mucho la expresividad los ojos la cara las manos el sonreír el estar triste el enfadado todo eso se ensaya mucho cuando estudias lengua de signos entonces pensé que era un buen momento para que también mi hijo pudiera expresar pues supiera expresar emociones supiera expresar pues cosas como la mímica hacer gestos que con los gestos se entendieran hay un juego que está muy muy chulo que me tengo que hacer con él no sé en qué momento os lo dejo por aquí por si os interesa y era hacer gestos me acuerdo que en una clase de lengua de signos al principio de las primeras clases que yo empecé a dar con una maestra oyente no con una maestra sorda o un maestro y me acuerdo que me gustó un montón ya hace bastantes años o sea era en el 2008 cuando yo empecé 8 como día 8 os voy a enseñar bueno como el último que os he enseñado es un juego pues ahora voy a intentar alterrar las cosas como día 8 como día 8 que os voy a enseñar mi queridísimo alcohol de romero es favorito no lo siguiente o sea lo siguiente si me seguí hace poco del canal que por cierto muchísimas gracias ya somos 400 en el canal 400 suscriptores muchísimas gracias o 402 no sé cómo va la cosa no estoy muy pendiente de las cifras pero sé que el 400 fue mi marido un capullito de Aleli madre mía me dice tienes 400 yo no estoy pendiente de las cifras ni de Instagram ni de Youtube pero bueno me doy cuenta que vamos subiendo evidentemente hay veces que me pone fulanito fulanita te sigue ¿no? cosas así y me dice pero tienes 400 digo así o sea ha esperado a ser el 400 para suscribirse en mi canal pero que me sigan porque les gusta el contenido de mi canal y bueno pues porque os guste verme si no pues no yo tener suscriptores por tenerlos me gusta que eso que igual que yo tampoco sigo a nadie si hay algo que no me gusta o tal total que si no me conocéis hace mucho tiempo y es hace poco cuando os llegué al canal yo desde el año pasado por esta fecha tenía muchos dolores de cabeza bastante fuertes concentrados aquí en el ojo por aquí y tal al final todo viene de la mandíbula tengo una contractura mandibular aprieto los dientes por la noche dice mi dentista que sé que es verdad porque durante el día en algún momento también lo hago y yo soy muy reacio a tomarme pastillas a ver si me tengo que tomar me las tomo ¿vale? entonces he estado estos días atrás dos días llevo con los dolores de cabeza hoy estoy mucho mejor la verdad me duele un poquito por aquí pero bueno nada pues sabéis lo que he hecho claro una ventaja de ser calva es que me puedo echar alcohol de romero por toda la cabeza esto ya si la gente con pelo no sé si lo puede echar o no si se tropea el pelo si no si tal no sé total ¿qué veis? pues yo me eché esto por toda la cabeza yo me lo echo siempre siempre que me o me rasuro o me ducho después para acostarme me echo alcohol de romero por toda la calvorota me lo echo a veces por la garganta cuando estoy mala ahora que tengo los ruidos y aún sigo con ellos ¿eh? me lo echo cuando tengo la garganta inflamada o cuando tal así a modo de fruta me pongo un pañuelito y la verdad que los dolores de cabeza se me han quitado con esto así que ahí lo dejo cuando alguna vez tengo tal un frote va muy bien y otra cosa de las que va muy bien que es de Mercadona es también el aceite de romero el romero tiene muchísimas propiedades así que bueno aquí os dejo el aceite de romero mi marido tuvo un lumbago le probé a echar alcohol de romero se le quitó un poco y cuando le eché el aceite de romero al dar más juego para frotar más dar más masaje pues creo que hace más efecto así que también lo recomiendo del Mercadona pero en el mismo día que estamos día 8 os voy a recomendar porque estamos en la misma temática el bálsamo o el bálsamo oriental este de tigre del Mercadona que es efecto calor ¿vale? muy poquita cantidad yo cuando ya os digo he tenido la garganta así que me daba ganas de toser y que tal cual me ponía muy poquito muy poquito en la garganta he tenido una en la clavícula he tenido como una contractura o alguna historia he estado dos semanas con dolor de la clavícula y lo único que me mandaba el médico era un relajante muscular no a mi media de ahora sino a la que tenía antes tómate una caja de relajante muscular y yo dije joder yo no me gusta tomarme pastillas por tomármelas me puse el alcohol de romero me ponía esto y entre pum pum a ver una vez una cosa otra vez otra cosa pues así me he ido encontrando mejor yo os lo dejo ahí porque son cosas naturales no os perdáis nada en probarlo y si luego no pues ya sabéis que para acetamol historias que os mande el médico bueno día 9 como día 9 que os voy a recomendar esta crema esta crema de IDC Institute a ver bueno esta de aquí la compré en Primor creo que me costó 1,99 2,99 la tengo en el cajón porque ya sabéis que estoy utilizando otra de Revuel día y noche pero bueno de vez en cuando pues mira a la que me pillaba en la habitación la llevo utilizando y mirad fijaros la llevo utilizando tiempo ya os la enseñé en el canal en las compras la tenía guardada digo cuando gaste unas utilizo otras pero bueno como de normal tengo a ver no tengo un palacio que el baño está al lado de la habitación y aquí tengo otro al lado de la habitación pero bueno en el neceser tengo unas cremas que por el día y tal me las pongo si estoy por la noche antes de acostarme las puedo echar allí y si no me echaba esta pero es que esta me está gustando muchísimo hasta el punto que cuando vaya terminando cremas con esta repetiré así que y huele súper bien pone que tiene té verde y a mi me gusta muchísimo día 10 a ver el día 10 que os puedo enseñar tiki 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 os voy a enseñar mis cereales favoritos venga los tengo gastados seguramente que los veáis en el vídeo de productos terminados son estos de aquí los compro en el ahorra más hace ya unos días semanas tenía antojo de estos crispies y no sé qué pasó que mi marido fue el otro día a alguna cosa no me acuerdo tenía que ir a por algún informe o alguna historia de estas al centro salud y ya dice voy a la ahorra más y mirad me los trajo ya están gastados están muy 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 buenos ya os puse una encuesta en el instagram que os decía si vosotros os echabais primero los crispies y luego la leche o primero la leche y luego los crispies yo soy de la que me echo los crispies luego la leche y lo meto en el microondas así un poquito blandenguetes me encanta así que este es el día 10 como día 11 os voy a enseñar otro de los libros favoritos cuentos para crecer por dentro todos estos libros sabéis que a mí me gusta si me conocéis de instagram o si me conocéis de aquí más tiempo del canal me gustan todos los cuentos que sean de meditar de reflexionar por eso Jorge Bucay es uno de mis de mis escritores favoritos de mis autores favoritos y bueno pues este libro pues por ejemplo por ejemplo para entrar así en caliente y abrir boca pues vamos a ver alguna de las frases con las preocupaciones ocurre como con las tormentas necesitamos esperar a que pasen para que salga de nuevo el sol totalmente cierto pero anteriormente a esa frase ya hay un cuentecito que se llama el buzón de la calma que eso está muy muy bien no hay mayor belleza que la de aquel que resurge ante las dificultades y es verdad que las dificultades muchas veces nos hacen dudar de nosotros nos hacen pues como tirar la toalla ya no soy capaz o sea tienes mucha ilusión con un proyecto y de repente vienen dificultades una tras de otra pues cosas que nos van pasando y ya dudamos de nosotros mismos pero aún así en esa dificultad siempre nos surgimos de nuestras cenizas y buscamos un camino alternativo a este así que es verdad y este me gusta mucho 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 muchísimo vamos con el día 12 en el día 12 os voy a enseñar a otro básico que le puede faltar estas navidades que son los pintauñas rojos como el que llevo yo yo el que llevo ahora mismo es este de aquí del Mercadona de la colección de My Soul del año pasado junto con los labiales venía y la pillé tiene brilli brilli estos de brilli brilli me gustan y no me gustan me gustan porque como quedan están muy bien pero no me gustan porque luego para quitarlos con el algodón al tener brilli brilli cuestan un poquito más en fin y este también lo recomiendo que es del Mercadona estos que ponen secado y listo una capa y listo ya sabéis que yo lo que hago para pintarme las uñas que ya lo he contado otras veces es me pinto las uñas me echo una gotita secante del Mercadona y luego ya después me echo el brillo del Mercadona ¿por qué Mercadona? porque Mercadona es que como vamos a hacer la compra pues mi marido le digo marido cómprame esto y me lo compra otra cosa en el canal de Ana Estrella que por aquí os voy a dejar una foto de su canal ella siempre está al loro de las novedades avances del Mercadona y ha dicho que van a sacar seis pintalabios creo que han sido seis labiales en Mercadona su precio es de 6,60 la señora o el señor Mercadona se están subiendo a la parrilla demasiado y ya he pecado yo con la colección esta que han sacado de las sombras trío dúo estas trío pero es que por el precio ese me puedo comprar Dios sabe cuántas cosas en otras franquicias me entendéis 6,60 y me han dicho bueno pregunto Estrella vais a caer tal y cual y le dije Estrella pues mira ya tienen que ser si caigo con alguno que lo dudo ya tienen que ser fijos mate y que no transfieran y un color diferente de todos los que se traen Mercadona que son rojos fucsias o morados así y tal pues a lo mejor algún nude alguna historia así pero ya os digo que por ese precio la señora o el señor Mercadona se están subiendo están como aprovechando mucho que ah como voy a Mercadona ah pero joder un pintar labios por 6 euros ya tiene que ser la caña cuando están los color fees que son la leche por 3,50 ahí lo dejo así que yo esperaré que alguien lo compre que alguien lo pruebe y si me convence quizá me compre uno uy perdón quizá me compre uno pero 6 euros me parece un pastizal por 6 euros puedes comer una paleta de sombras que no veas 13 no soy supersticiosa que lo sepáis pues os voy a sacar que os he sacado los pintauñas pues bueno voy a sacar otra cosa de otra temática diferente como por ejemplo el multiuso desinfectante del Mercadona elimina el 99,9% de las bacterias me lo recomendasteis por aquí por el canal porque yo enseñé otro que traía lejía y me dijisteis hay uno no recuerdo quién perdonadme pero os mando un beso hay uno que no tiene lejía fabuloso esta semana me quedé sin el oxígeno activo que es con el que yo suelo limpiar los suelos bueno el suelo de la cocina y los baños y sabéis lo que hice porque claro no iba a ir al Mercadona por el oxígeno activo yo que voy ya voy a la compra pues lo eché en el suelo y se quedó igual que el oxígeno activo un suelo pues de baldosas normales vale como día 13 os recomiendo este más cosas vamos con el día 14 el día 14 pues el día 14 ya os lo dije en el instagram la crema esta de manos es un pack que vienen dos como este por 1,99 y a mi me huele a piruleta mirad como lo llevo ay no se ve ay no se ve bueno pues así al trasluz del foco me queda un culín pero tengo la otra que está casi nueva hay veces que las voy alternando pero bueno y me huele a piruleta entonces si a vosotros es que no se que olor así como piruleta así pone que es de aloe vera hidrata nutro las manos secas pues mirad yo es que ahora como con los sprays se me secan mucho las manos pero bueno si no me gusta se me queda más y que huele bien y si huele bien ya sabéis que a mi me teletransporta los olores tres cien mililitros y venían dos packs así que esto también os la recomiendo perdonad con todos los que estoy contando aquí otros dos juegos motivadores que nos gustan son de abuelos y son de niños bueno pues los sueños son los dominos son también de la marca Tiger veis abajo y hay uno que es pues un poquito como para niños más pequeñitos que cuando el niño era más pequeño teníamos este bueno lo seguimos teniendo y hay veces que echamos una partidilla las fichas son así pues con dibujos soles helados monos coches mandarinas o naranjas como cada uno quiera decirlo y se van formando pues el caminito con con las fichas nosotros sí que al principio de la cuarentena nos dio por venir a la habitación a jugar a los dominos y luego ya pues saqué este el dominó ya más punta vuelos como yo digo porque mi padre va a echar sus partidas con sus amigos y se apuestan su café y sus cosas pues son las piezas así son piezas muy pequeñas como podéis ver son muy muy chiquititas ¿vale? pero es que eran de viaje para cuando juegas en el tren y esas cosas o cuando te vas al apartamento y allí juegas y tal y cual y pas cual así que las dos cosas están recomendadas porque bueno así con los números pues lo vas viendo ya del primer golpe de insta te vas haciendo con ellos sobre todo para los niños y pues bueno pues mola mucho todos estos juegos me gustan muchísimo así que ese es el día 15 vamos por el día 16 ¿qué os puedo enseñar por el día 16? bueno pues mi agua spray de revuel tengo los tres colores tengo este que es verde tengo otro que es azul y otro que es morado los tengo guardados en el cajón para reponerlos los compré por un euro en primor cuando los vi dije los tres para mí pues si acaso luego no hay y bueno pues son me gustan mucho me los puedo echar o bien cuando me echo el maquillaje o sea la base y todo esto para sellar o bien pues después del maquillaje una vez ya está hecho huele súper bien y te seca te sella un poquito el maquillaje más bueno este tiene algas ¿cómo era? algas marinas con extractos de algas marinas este huele súper bien y no creáis hay veces que para mirarlo yo por aquí ¿eh? y hay veces que para mojar las esponjillas y tal también lo hago y o sea dura un montonazo dura media vida así que este es el día 16 vamos a ver os prometo enseñar todo lo que tengo aquí ahora encima de la cama venga día 17 como día 17 tengo una pena más grande que alguna me vais a entender mucho mucho os voy a enseñar bronceador mi bronceador favorito del verano ha sido este es verdad que en el verano he usado otros uno de revolution como cocido que está súper guapo se me rompió la tapa la rompí yo no se me rompió en otras marcas sí que se rompen las tapas por ejemplo a mí en Essen se me rompen todas las tapas pero en revolution de momento no se me ha roto esto y se me rompió digo lo voy a dejar en el cajón porque me da una peniga que se me rompa bueno pues como también compré este pues ahí tenéis mi bronceador que ya he tocado bastante pan lo tengo que gastar por supuesto por supuestísimo aquí en el coloretillo también no se ve ahora no se ve bueno ah sí se ve sí se ve ¿no? a ver bueno sí se ve pero yo le hago así yo le hago así para que no se vea para emocionarme más ¿veis? entonces bueno pues también se me está gastando yo utilizo de normal estos dos de colorete pero debe de ser que este se me ha marcado más o se me ha gastado más o no lo sé total que ahí está en el iluminador es verdad que no lo utilizo mucho pero sabéis que las últimas compras que hice en Primor y en lo del Mercadona que os enseñé me compré otros bronceadores que estoy súper triste se me han caído se me cayeron ayer y hoy también qué desastre no lo puedo enseñar mucho más que así no sé qué hacer miraré por internet a ver cómo puedo joder mezclar estos me flipan muchísimo de hecho es lo que llevo de sombra de ojos y mirad cómo está dice mi marido bueno no pasa nada luego te compras otros como si no tuviera polvos bronceadores la mariqui que tengo que enseñar más cosas nuevas en el próximo vídeo pero estos me encantaban me flipaban que no los voy a tirar no vaya a pensar que lo voy a tirar que yo soy capaz de meterlo en otro bote más hondo ¿sabéis o no? y aprovechándolo o sea eso vamos no se tira nada y nada intentaré reconstruirlo porque sé que hay lo he visto en internet cuando se te rompe una sombra cómo la reponen entonces esto tiene que ser lo mismo así que este es mi día 17 no lo quiero mover mucho porque creo que me estoy poniendo un poco pringadilla y bueno favoritos también del día 18 digo 17 perdonarme 18 voy ahora día 18 es que ni apuntaos señor día 18 como día 18 os voy a enseñar pues tres paletas de sombras aunque sea es matemática porque ya básicamente me queda mayormente maquillaje tres paletas de la marca W7 ¿por qué la marca W7? no por nada ni me pagan ni me regalan ni nada de nada simplemente son las favoritas del momento en el verano utilicé mucho esta esta que es Sposet ¿vale? ¿veis hasta qué punto que tengo esa ya ahí? pues eso tocando pan y me flipó mucho mucho porque era muy te ponías una nude debajo o esta o esta de aquí luego te pones el brilli brilli encima un eyeliner y a la calle y esta es fabulosa luego pues como pigmentan Emi bueno mi trópico de cáncer de aquí del canal me regaló esta paleta que tenéis por el vídeo o sea por el canal un vídeo donde me regaló un montón de cosas y esta fue la paleta que me regaló que yo estaba atrás de ella que es mi primor no ha aparecido por ninguna parte el último día que fue el primor habían dos que digo ¿en qué momento? traen esto y no avisan ya me daba igual porque ya tengo huele a sandía es fabulosa fabulosa los retos que hacen en Instagram tanto Mariquilla Makeup como las cositas de maquillaje y más de Lourdes ponen retos de la semana ya lo sabéis una paleta pues tenemos que elegir una paleta a la semana y con esa cada vez que nos maquillemos tienen que ser los maquillajes que nos hagamos yo elegí esta la primera y me dio muy muy buen resultado y después en el mismo día 18 últimamente yo me compré esta de W7 Rose Quart vale pues mirad como la tengo porque es la que más utilizo también la saqué una semana de estas de El Reto y mirad como va a ver cierto es que estas sombras esas sombras al ser prensadas estas cuatro tienes que tener mucho cuidado porque son como mantequilla entonces es como que entonces yo muchas veces la voy echando así para dentro no os vayáis que me tenéis que durar más pero estas están muy 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 bien porque es lo mismo te pones una por ejemplo esta vale que es así como morada rosa y luego te pones esta de encima y ya está no te falta más nada unas buenas pestañas máscara de pestañas bueno en fin fabulosa también vamos con el día 19 que me ha río mucho el día 19 otra de las colonias favoritas del Mercadona que tengo son estas de aquí vale esta porque la utilizan mis chicos bueno la utilizamos normalmente todos porque yo cuando me voy de viaje yo no es que me lleve mi perfume yo no tengo un perfume estándar de decir este es mi perfume y es el que yo utilizo no yo utilizo los perfumes esos que me ha visto de body spray que me gustan del Mercadona pero luego echamos estos vale entonces esto para todos y esta de lavanda me gusta muchísimo porque cuando bueno es relajante lavanda es la relajante me la puedo echar también en lo cambio cuando se me gasta donde está cuando se me gastan estas colonias ya os digo que las recargo con otras con cuales con estas dos entonces o con el gel hidroalcohólico y tal y estas muchas veces las echo por encima de la cama cuando echo la cama pues le echo un poquito así o las cortinas para que tenga un olorcito bueno en el canal Maricarme me recomendó que la utilizara para limpiar los cristales y he de confesar que aunque yo pensé que era un poco locura dije esto si no se prueba no se sabe efectivamente huele la habitación super bien o el baño super bien y los cristales te los deja limpios así que nada también el día 19 venga voy un poquito más rápido con el día 20 el día 20 os traigo el corrector este de la marca Cocunat vale venía en una revista a mi me lo regaló también Tropic de Cáncer y me encanta es el que estoy utilizando todas las noches ahora últimamente y no sé si se ve pero va como por la mitad o por aquí bueno por ahí se ve no bueno pues por ahí va lo voy alternando con otros pero últimamente es el que le pongo con muy poquita cantidad con un pan tienes para los dos ojos y te sobra o sea que cuidado como día 21 pues tengo las máscaras de pestañas cuáles las favoritas esta no la venden esta de las de mariposa ya no la venden es del Mercadona la dorada si la venden en el Mercadona que también es favorita y la que llevo puesta hoy que tengo pestañones es esta de aquí de ese en el tono verde y es una favoritísima así que esto que lo sepáis este es al día 21 vamos al día 22 en el día 22 os enseño los polvos estos de Melby Balmy Balmy del Deli Plus yo tengo el tono 01 ya os lo he dicho que algunas veces ya los he repuesto dos veces por lo menos son así los puedes echar tanto solo sin base de maquillaje debajo como con la base de maquillaje encima porque te dan un poquito de color y a mi me gustan muchísimo a ver que se vean bien ahí son de mis favoritos tan guarros porque están en el FC son de mis favoritos y con estos también repetiría que ahora van a cambiar el packaging pero son lo mismo así que eso como día 21 vamos al día 22 en el día 22 os enseño este libro me lo he regalado el año pasado mi marido para mi cumpleaños sigo leyéndolo sigo con historias y con apuntes es que no se vea que tengo yo mis pestañitas bueno pues ahí tengo mis papelitos es un libro que en un primer momento ya lo creo que lo he comentado no me quiero enrollar mucho porque llevo el vídeo bastante largo en un primer momento pensaba que era el típico libro de en busca de la felicidad y cosas de estas pero luego te habla de pues eso del nervioso simpático del parasimpático y yo que he estudiado psicología pues todo eso me gusta me recuerda me hago mis anotaciones aprendes y si no has estudiado psicología no hace falta te lo puedes leer igualmente que es para todos los públicos aprendes un montón de cosas y también hay que poner en práctica todo lo que pone aquí así que súper guapo como día 22 22 22 os enseño mi super eyeliner los que más me gustan y los que más me duran son estos este es de Maybelline no me lo compré tal que así venía en una caja en prima pris que venían 6 productos de Maybelline por 13,95 y este es del Mercadona súper 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 recomendado me lo he hecho tanto en la línea de agua abajo como arriba el tie lining arriba y luego me hago el eyeliner también y duran un montón si lo quieres sellar con una sombra de ojos negra también vale pero están genial más cosas el día 23 que ya sabemos que me queda uno uno bueno por cierto con la sombra con la esta de la brochita de Essen que me flipa muchísimo no se pone Essen y ya está pero es la diselada favorita como día 23 pues mi lapicero de sombras de ojos el favorito sabes que es el de Mercadona tengo también el de Essen en el tono bueno el marrón oscuro no sé qué tono es el 02 y el marrón oscuro del Mercadona y me flipan los dos cuál utilizo más este que lo he repuesto muchas veces este me lo encontré en mi cajón de lápices de cejas nuevo y dije hay que dar utilidad y los combino los voy utilizando según va saliendo y como último día aunque pondré de extra un 25 vale un día 25 como día 24 que os enseño pues los correctores de la marca Technic estos que son 3 en 1 canvas tengo el tono Ivory y tengo el tono también Hone que lo enseñé en los últimos vídeos el tono Ivory me queda súper bien para las ojeras y el otro el tono Hone es un poco más como mi piel así que bueno hay veces que lo combino o hay veces que simplemente corrijo con el otro tono que es el Hone las impresiones que quiero tapar y luego me pongo las ojeras las ojeras me pongo el corrector de ojeras y luego ya me echo a lo mejor esto y ya se acabó no me hago más maquillaje así que recomendado por 1,99 y como día extra extra que me preguntáis muchas por estos pintalabios y que algunas veces cuando están en chollo de Amazon os lo recomiendo y os lo pongo en los stories os recomiendo estos de Bourjois Velvet tengo el tono que os lo voy a poner aquí el tono 07 y el tono 16 ¿vale? son de los que se tienen que sacar punta como veis pero no pasa nada se les saca punta son estos dos de aquí mirad que rojazo el 16 y este es el 07 es un nude muy bonito no queda para nada labios de muerta ni nada de esto está súper súper bien y son a 3 euros y pico en los que yo lo encuentro por Amazon cuando encuentro el chollo se lo pongo y por el que me preguntáis mucho mucho que ya no lo venden es este de Essen de no sé qué colección era que eran de cereza y todo esto ya hace un par de años o tres que salieron y me lo preguntáis mucho cada vez que yo le pinto labios siempre hay algún comentario que de dónde es de dónde es es este de aquí había dos tonos el 01 y el 02 creo que este era el más oscuro o el otro más claro no me acuerdo pero bueno viene a ser más o menos de la misma gama del mismo tono y está muy muy bien son fijos son secos y no transfieren esto hay que dejaros un poquito más porque transfieren pero están muy muy bien se enseñan por encima y ya está y ya está ya está de verdad que me enrollo mucho en los vídeos ya lo sé que este vídeo va a ser muy largo intentaré hacer cortes o alguna historia para que no sea muy largo y nada más que os doy las gracias por estar un día más en mi canal por venir a mi canal y suscribiros y muchísimas gracias a todas y a todos y así está todo todo por aquí uy perdonad y todo por aquí y así está todo por aquí y así está todo por aquí y así está todo por aquí